Wobamba, 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 wobamba Wobamba, 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 wobamba En el mundo de tu orgullo están las llaves Suena ser, sola se esperan tus manos Tanto buscar, tanto buscar por afuera Y ahora te llora, te gana el desgano Es tan difícil de ser Todas las cosas que siento A veces yo quiero ver Solo lo que dice el viento Wobamba, 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 wobamba Wobamba, 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 wobamba No necesito que recuerdes ya mi nombre Necesito que me digas a dónde me llega Es conmigo estás vengándote de un nombre No necesito que preguntes qué es lo que te quiero dar Porque ahora yo quiero ver Tus tiernas nenas tan fuertes Atrapándome y sufrir Llevándome para siempre Dame un poquito de tu amor Dame un poquito, por favor Que no viene más Un parolito de ilusión Para el corazón Déjame que te vea cerquita Cerquita Por hoy Y que no viene más Wobamba, 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 wobamba ¡Sí! Así que te quiero ver Remando nena muy fuerte A veces pote perder Y creo que hoy tenemos suerte Dame un poquito de tu amor Para el corazón Dame un poquito, por favor Y que no viene más Un parolito de ilusión Para el corazón Déjame que te vea cerquita Cerquita Por hoy Y que no viene más Solamente quiero ver Solamente quiero ver Toda la cosa que siento Uopapa, 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 uopapa Toda la cosa que siento Solamente quiero ver Toda la cosa que siento Uopapa, 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 uopapa Toda la cosa que siento